¿Cómo repercute el cuidado de tus emociones en tu imagen personal? A menudo te explico cómo puedes vestirte de acuerdo a cómo quieres comunicarte. También te animo a hacer ejercicio para mantener tu cuerpo en forma, pero en ambas ocasiones menciono al cuerpo como si estuviera separado de ti. Por eso me gustaría dar un paso más allá y hablaros del cuerpo y de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras voluntades, como realidades que van indisolublemente unidas entre sí. Porque somos uno y no podemos separar todo esto, ¿verdad? Lo que comemos, por ejemplo, afecta a nuestro cuerpo y a nuestra mente, y lo que pensamos afecta a nuestro cuerpo y a nuestras emociones. Por eso, si tú no estás bien, por muy bien que vayas vestido, no lucirás igual la ropa que llevas puesta. Para iniciar un proceso de mejora interior es importante parar. Parar silenciando el ruido externo y el interno de nuestra mente. Que puede ser nuestra mejor aliada, pero también nuestro peor enemigo. Cuidarse por dentro es importante para proyectar nuestra mejor versión. Conectar con nuestra esencia para mostrarnos y aportar al mundo desde nuestra autenticidad. Cuídate por dentro y por fuera para disfrutar de una buena calidad de vida. Cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente es la clave para vivir en armonía y equilibrio. Hace pocos días me hicieron un diagnóstico energético basado en la medicina tradicional china. Para escuchar mi cuerpo y saber qué necesita a través de un reconocimiento corporal. Detectaron mis bloqueos energéticos y el estado de los órganos y pude tomar conciencia de mi estado de salud. Según me explicaron, si hemos sufrido alguna situación complicada es posible que el flujo de energía se haya obstruido y pueda repercutir en nuestro cuerpo. Con la consecuente aparición de enfermedades físicas o emocionales. Con la evaluación además superó explicarme las causas de aquellos puntos de dolor que yo tenía. Para liberar esas obstrucciones energéticas me propusieron realizar después un tratamiento personalizado en función de lo que yo necesitaba. Para cada caso utilizan propuestas distintas en base a tratamientos naturales, acupunturas, siatsu, medicina ayurveda, clases de yoga o pilates, meditación y ejercicios de respiración. Así inicias un proceso de autoconocimiento y transformación con el objetivo de alcanzar un bienestar óptimo a nivel físico, mental, espiritual y energético. Con trabajo individual y con el tiempo consigues equilibrar tu cuerpo y tus emociones y así mejorar tu vitalidad y bienestar y por tanto tu calidad de vida. Y es que al conectar con nuestro cuerpo conectamos con nuestro sentir más profundo. Porque como te decía al comienzo, cuerpo, mente y sentimientos todo es uno. Y es necesario que lo trabajes de forma conjunta. Con ello conseguirás recuperar tu energía vital, tus ganas de vivir y sin duda eso mejorará tu forma de comunicar. Gracias. 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 Gracias.